Ahora es que vamos a seguir dando todo lo de nosotros para esto, muchachos. El aplauso para Cardi López. ¡Bien fuerte! ¡Venga! En realidad, sinceramente, nos sentimos muy contentos de estar esta noche acá. Gracias al señor Alberto Carrullo, Tico Carrullo, gran amigo, y al cual le agradezco la responsabilidad de esta noche estar acá con ustedes en el Rincón de Ciro. Pero, sinceramente, me llena de orgullo porque estos niños son del municipio de San Francisco y en realidad se han hecho sentir en todo el Estado de Zulia, porque todo el Estado de Zulia habla de la agrupación talento. Y déjenme decirles algo, la agrupación talento tiene asegurados todos los premios como revelación juvenil del año. ¡Los aplausos bien fuertes! ¡Todo de 10! ¡Todo de 10! ¡Qué pasó! ¡Porque se cuidaba ahora a quien no le merece! Los niños que desde el 2004 comenzaron el señor Alberto Carrullo a hacer el casting y reunir a todos estos niños, que no es fácil. Quiero en especial felicitar a todos ustedes por el gran trabajo que han hecho, lo escuché y es un proyecto muy bonito. También le quiero agradecer a Kiko por la oportunidad que nos ha dado, pero en este caso a mí de venir a este espectáculo el año pasado también asistir. Y espero, compadre, que siga contando conmigo, que siga estando de para estos eventos y que sepan que ellos son nosotros el futuro del municipio de San Francisco. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchísimas gracias al inspector de trabajo! Y debe decir que hay planes de que la gente de Polisur también organice su agrupación de gaita. Y yo creo que la persona más idónea para conducirlos es el señor Alberto Tico Carrullo. También Tony Quintalino. Tranquil Sira, que se siente a Punta Grae. Dime algo, Castillovi. Bueno, también hay que agradecer y vamos a darles un fuerte aplauso a los ministerios de Amigos de Ciro por apoyarnos. Bueno, señores, ha llegado el momento y creo que esto no hay mucho que anunciarnos. Vamos a darles un fuerte aplauso a los muchachos de talento. Señores, esto es Dalindo. ¡No se pueden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!